los rebrotes cada día se están dando con mayor cantidad pero lamentablemente la ciudadanía no entiende lo expresado hoy por el presidente de volver a un cierre de país si no se toman las medidas es algo que preocupa a los mipimes ya que la situación es alarmante pero ya saben que no es culpa del gobierno sino de la ciudadanía que no está tomando las medidas de prevención así es un riesgo bastante fuerte que estemos teniendo porque la cantidad de rebrotes de casos es preocupante y esto nos preocupa mucho también por como sector porque sería un atraso aún más en la reapertura de muchas empresas que aún todavía continúan cerradas y reactivar empleos también es preocupante hay que habría que hacer una revisión de qué manera se puede mejorar que haya una mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos y también desde el sector empresarial para que se cumplan más con las medidas de bioseguridad se han decongestionado los hospitales y pareciera que esto fuera que los casos se han reducido y no es así creo que hay una percepción equivocada por parte de los ciudadanos donde se están tomando relajando en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y esto esto no debería ser así más bien debería ser mamá con más disciplina y responsabilidad cada vez que se sale a alguna actividad para noticia y les informó el de andino